El balón al segundo palo, ojo la tiene el Suárez, gol, 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 ¡Viene la Liga y lo demuestra! ¡Viva el Betis! ¡Que se cae por momentos! Suárez parece estar muy cerca de sentenciar. Quería su gol y hasta que no lo ha conseguido, no ha parado. Toca ahí Sergi Roberto. Luis Suárez aguanta ya la pelota. Se va de capa. Aguanta Suárez. El remate de Suárez. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que despeja todas esas dudas después de tres jornadas sin marcar. Lo hizo Luis Suárez marchándose de capa en una jugada que comienza con un saque larguísimo de Claudio Bravo. Tremendo que tiene también una cuota importante también en este gol. Ahí va, perdona, Semedo buscando el envío. ¡Oh, se prepara de Chile! ¡Gol! ¡De Luis Suárez! El fútbol. ¡El depredador! ¡Oh, Luis Suárez! ¡Gol! ¡Qué vale una liga para el Barça! El tanto de Luis Suárez, que ha sido el único capaz de acabar con el gigante esloveno. Con un disparo de rosca al palo largo. Excepcional. Lo ha tenido que pegar tanto que ha besado el palo para que no pudiera llegar Oblak. Ahí va Leo Messi para colgar el balón dentro del área. Pone la directa con este auténtico golazo de traca de Luis Suárez. Messi con la pelota a la conducción de Leo Messi. Cambia el ritmo Messi. Está en el área, la pone Leo Messi. ¡Luis Suárez, chilena, gol! ¡Gol! ¡Gol de Luis Suárez, qué golazo! El recurso del uruguayo. Le quedó la pelota de espaldas. Se sacó esa chilena. Gol de nueve. Gol de crack. Marca Suárez. Barça uno. Sevilla cero. Cersei Roberto. Buena conducción. Balón para Leo Messi. Le está metiendo una marcha a Barça el equipo azulgrana. Acelera la conducción el genio del Barça. Balón para Luis Suárez. ¡Qué rosca! ¡Qué gol por Dios! ¡Qué gol por Dios! ¡Qué golazo de Luis Suárez! ¡Gol! Embregó Leo Messi para meter la directa. Dejarse la Luis Suárez. Que no había marcado todavía en Anoeta. Se estaba reservando este gol. ¡Qué digo gol! ¡Golazo de Luis Suárez! Se para Iniesta. Envío largo para Alves. No hay fuera de juego. Va a colgar Alves. ¡Oh, gol! ¡Gol! Gol de Suárez para el 2-0 de Barcelona. Lo de Alves es espectacular. Dejon no puede armar el disparo. Se le echó encima a Bava. Rápida la pared con Sergio Busquets. Una más imposible. Esta es para el protagonista. ¡No! ¡No! De Luis Suárez que no marca las fáciles. Pero inventa maravillas de las imposibles. Ese es el charrúa. Ese es el ariete Luis Suárez. Que puede fallar mano a mano detrás uno de otro. Y que donde no hay gol encuentra la manera de firmar una maravilla de obra de arte. Ese es el ariete Luis Suárez.